Sí, hoy es un gran día. Bueno, quisimos empezar octubre rosa con una presentación de una propuesta que traemos a la ciudad, que es un sueño, la verdad, que desde el día uno que esto se creó, venimos pensando en el gran proyecto nuestro que es la sala oncológica y bueno, hoy queremos que la comunidad lo conozca y nos apoye porque creo que es necesario para todos a un justo. Esto, ¿quién acompaña en el proyecto? ¿Cómo surge la iniciativa en sí? Y bueno, nos acompañan muchas instituciones, Rotary, Leones, nos hemos reunido con varias y bueno, hoy los queremos informar a todas las demás instituciones para trabajar en conjunto, que eso es lo importante. Y bueno, surge de la necesidad nuestra como pacientes de haberlo pasado, de viajar 100 kilómetros para hacernos las quimio. Nosotros por ahí tuvimos suerte, teníamos trabajo, una obra social, hay gente que no las tiene y no es cómodo viajar en un colectivo después de una quimioterapia. Y bueno, eso es nuestro mayor deseo. Obviamente después vamos a seguir luchando para que se haga cada vez más grande y ya sea radioterapia, todo el tratamiento acá en San Justo y por lo menos tener un médico oncólogo, que es una gran necesidad también. Sin lugar a dudas, seguramente eso se va a ir dando por etapas, pero bueno, en primer lugar sería esta, bueno, la reunión puntapié inicial para después, bueno, desarrollar diferentes reuniones y dar el conocimiento a diferentes partes, ¿no? Sí, por supuesto, va a ser por etapas, yo sé que es un proyecto ambicioso, pero bueno, tenemos todas las ganas de trabajar, mucha gente que nos apoya, ya tenemos donaciones de fondos. Y bueno, hoy en día necesitamos el terreno provincial y bueno, vamos a ir por eso y hasta verlo con nuestros propios ojos. Se va a hacer realidad, eso darlo por hecho porque seguramente San Justo es muy solidario y se va a sumar al inicio. Sí, sí, seguramente lo vamos a poder ver.